¿Sabías que aunque las mujeres no siempre tuvieron derecho a participar en la ciencia y el conocimiento? Hay pruebas de que el año 1842, Ada Lovelace fue la primera persona en ser considerada un programador de computadoras. Una visita que simpatiza para nosotros es un inmenso placer reencontrarnos con gente querida, gente amiga nuestra, y que obvio viene a traernos buenas noticias. Jennifer Arias de Umbrella by Jen está con nosotros. Yo creo que aunque ella no sea de esos panelistas, estrellas, artistas, ella merece un aplauso. Gracias. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Conociéndonos ahora ya de manera independiente, que antes nos conocemos por Acrópolis. Claro. ¿Quién quiere estar aquí? Claro que sí, claro que sí. Mira, para nosotros es un inmenso placer recibirte en nuestro programa radial, sobre todo porque sé que vienen con una actividad muy, muy gratificante, sumamente atractiva, divertida, o sea, emocionante. Y queremos que nuestra audiencia se entere. Cuéntanos, Jenny. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos que celebrar que somos madres, que somos mujeres fabulosas, y lo más importante, no debemos perdernos a nosotras mismas en nuestra maternidad. Por eso estamos invitando a todas las mamis, las que quieren serlo, a todas las mujeres, a que disfruten de una tarde divertida que tenemos en Acrópolis mañana, a partir de las 6 de la tarde. Mañana mismo ya. Mañana mismo, 6 de la tarde. ¿Y dónde es? En el centro central de Acrópolis Center. ¿Qué vas a encontrarte allí? Bueno, tenemos a una maquillista profesional, la chica Pipa Valente, que le hace unos maquillajes sorprendentes. Nos va a estar enseñando lo que es, cómo perfilarte tus cejas perfectamente, cómo tu maquillaje puede durar todo el día, y otros tips ahí bien interesantes que vamos a aprender con ella. Además, vamos a tener un área expansiva de faciales totalmente gratis. ¿Qué? Para que las mujeres no se debas mirar. Mira, va a ser en el centro central de la actividad, pero vamos a tener un área aparte, que va a ser discreta, donde las mamis totalmente gratis, y las mujeres de todo el mundo, puede hacerse su facial. Los hombres también. Ah, claro. Eso te iba a decir yo, porque yo me he hecho facial. Los hombres están cuidando muchísimo. O sea, también pueden ir los hombres. Y también al final vamos a tener lo que es una rifa. Tenemos muchos patrocinadores, gracias a Dios, que están apoyando el evento. Qué bueno. Y que van a dar muchos certificados de regalo de spa, de tiendas exclusivas, de zapatos, de uñas. O sea, es un sinnúmero de regalo que vamos a tener para todos. Ya, ya, ya me di cuenta que Jennifer, Jennifer vino a llevarse, a la clase femenina del programa. Sí, Valvarez, por supuesto. Ya, me han dicho que ya tenemos un programa. Este programa es Raquel grabado por ellas dos mañana. Sí. Mañana, sí mismo. Gracias, espero a todas y a todas audiencias también, que a partir de las seis de la tarde, te dediques unas horas a mimarte. Claro. Porque tú te lo mereces. ¿Desde las seis hasta qué hora? Hasta más o menos como las ocho y media o nueve de la noche, que terminemos ya con la tarde de rifas. Pero ahí ustedes pueden seguir la rumba, porque yo desde he dicho, todas las mujeres cojan eso de excusa, porque siempre que me voy a juntar con fulana y nunca tengo tiempo, llévate a todas tus amigas. Claro. Hacen una tarde agradable y luego de ahí, si pueden seguir a otro bar, no importa. No hay problema. Ahí calienta la rumba. Me gusta la actitud. Me gusta. De verdad que mañana no puedo venir. Mañana martes, amigos oyentes, oigan la cita. La cita está hecha para mañana martes 16 de mayo. De mayo. Celebrando el Día de las Madres. Sí. Algo muy importante que se nos olvidó mencionar. Sí. Si quieres participar de todos los premios, por supuesto, debes confirmar asistencia por mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram, Umbrella Ballena, Umbrella con doble L y sin H. Excelente. Bueno, ya lo saben. Umbrella Ballena trae este evento majestuoso para celebrar a las Madres por adelantado mañana en Acropolis Center. Totalmente gratis. Totalmente gratis para todas las féminas. Y para algunos caballeros que quieran también darse su trato, su cuido, bueno, pues que se acerquen. Están bienvenidos también. Gracias, Jennifer. De verdad, un inmenso placer verte de nuevo, así toda bonita como siempre. Gracias, gracias, igual. Amigos oyentes, ahora conectamos con más de nuestro contenido. Son consejos. Consejos que me recuerdan a mi abuelita. Ella siempre lo decía. Llévate de consejo, mi hijo, que el que se lleva de consejo, muerde viejo.